¡Hola! Muy buenas Vengo a traeros un nuevo efecto revelado Y en esta ocasión el efecto consiste en pedirle a un espectador que escoja una carta con las máximas garantías Para lo cual realizamos lo siguiente Mezclamos las cartas ante el espectador Le pedimos al espectador que se ponga justo a nuestro lado Preferiblemente el lado izquierdo Para que ni él, ni tú, como mago, perdonar el teléfono domingo 7 de la tarde Quien es el inútil que llama Unmagic Trick Es el teléfono de Unmagic Trick, únicamente de Unmagic Trick Ahora sonará un ding-dong también por entrada de mensaje Bueno, perdón por lo de inútil, ya sabéis que soy muy espontáneo para estas cosas Y por lo general pocas tomas falsas tienen mis vídeos Bueno, pues, continúo Mezclas la baraja y le pedirás a un espectador que se ponga a tu lado para que elija una carta De tal forma que ni tú, ni él puedan ver la carta elegida Consiste en una adivinación por forzaje De una forma muy sencilla Tú en el momento de la mezcla Observarás la carta que se encuentra en la parte inferior de la baraja Te llevarás las cartas a la espalda Y desde allí le pides al espectador que corte por el lugar, por donde quiera Por cualquier punto de la baraja Que deposite las cartas del corte sobre la mesa, sobre el tapete Y que coja la siguiente carta que queda en lo alto de la baraja Esto, teniendo tú dicha baraja a tu espalda De tal forma que ni él verá la carta, ni tú tampoco Porque quedará la carta boca abajo El secreto, ¿dónde está? En que tú habrás observado la carta al mezclar de abajo Nueve de corazones Y mientras él deposita las cartas que ha cortado sobre la mesa Pasarás la carta de abajo a la parte superior Ya está Fíjate que sencillo Él le extraerá la carta sin observarla Y la dejará a un lado Recompones el corte Y ya sabemos De qué carta se trata esta que tenemos de dorso Utilízala a modo adivinación Para el inicio de algún juego que requiera un forzaje O hace un juego de mentalismo Lo que creas más conveniente En este caso, este vídeo está únicamente destinado A explicar dicho forzaje Simple, sencillo, banal Como le quieras llamar Pero, sin ninguna duda Plenamente efectivo Espero que os haya gustado Muchas gracias Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!